Chip, chip, maníaco, loco, trip, ajá, 2016, nomás pa' que guachen pa'l pendiente, el chiste es hacer, sismo, truco Miri que rica, mi nadie me la platica, pirata, letra, salpica, con una punta te pica Si hubo la marica, la banda, loca bien crica, se me bota la canica, si que ubica, no me la explica Tu califica, en breve te caigo de rayo, pa' que veas que no batallo, tranquilito, dame el rayo Me la rayo, compita, no va a haber fallo, trucha perro que si estallo, yo lo callo, lo apantallo Te salió callo, amarillo por grillo, siempre le saco brillo, afilado el pinche colmillo Locos con cuchillo, ponte verga si te pillo, pirateado a mi pastillo, no me gusta lo sencillo Se me zafó un tornillo junto con alguna tuerca, oye ese ni siento a medianoche, está muy cerca Me puse una fiesta bien puerca, loquera, con buena marca, puta vida sigue terca por culpa del terapeuta La vida pánica, loca satánica, mente maniática, te escupe la automática Mente galástica, se ocupa táctica, una fanática, se me bota la canica La vida pánica, loca satánica, mente maniática, te escupe la automática Mente galástica, se ocupa táctica, una fanática, se me bota la canica Que la gota escurra, pa' que no se aburra, compita no se le ocurra, mente loca ni se aburra Hip, hip, hurra, la enfiestada huachiturra Maníaco te zurra, sube la temperatura Pura, sin corte, porque tengo el porte Fumar mi deporte volando sin pasaporte Yugo le perrote, loco te rebote Ceniza en el bote de aquí y hace el viaje sote No sé alborote con María Juana la tripa No suelto la pipa, ni que fuera tripa Simpa, chimpa, pulmones de stripa Este loco la equipa convertir en un holamilpa Saca la chispa, tú date grasa Me encanta la mostaza, maldita loca, la raza Saca la chispa, tú date grasa Me encanta la mostaza, maldita loca, la raza Navidad pánica, loca satánica Vente maniática, te escupe la automática Vente galáctica, se ocupa táctica Una fanática, se me bota la canica Navidad pánica, loca satánica Vente maniática, te escupe la automática Vente galáctica, se ocupa táctica Una fanática, se me bota la canica La vida pánica, loca satánica, mente maniática te esculpe la automática Mente galáctica, su copa táctica, una fanática se me bota la canica